Y ella va a terapia temprana edad. La verdad recibimos muy buena atención, aprendió a hablar, a caminar. Le traigo a mi hija acá a la escuela número 5. Aprendió a hacer posturas, hacer hombros, todo un poco. Queremos rescatar la importancia del sistema educativo para sentirnos todos parte. Samosa en siempre.